Al mirar por la ventana, recorrer las calles e incluso en la pared de tu casa, están presente. El graffiti poco a poco ha ido inundando las bardas de aguas calientes, mismos que son tachadas como actos de vandalismo. Algunas personas no lo comprenden, otras simplemente lo borran. Sin embargo, hay que conocerlo para entenderlo. Tras las quejas de ciudadanos respecto a los graffitis hechos en el paso a desnivel sobre Constitución y Avenida Gómez Morín con motivo del festejo del Día Internacional de la Juventud, la alcaldesa capitalina Lorena Martínez Rodríguez dio a conocer a los medios de comunicación que el proyecto es una medida de reinserción social y expresión artística de jóvenes que pudieran caer en un momento dado en la delincuencia. Acotó que lejos de ser tratados como vándalos, se les debe dar una oportunidad para expresarse, por lo que se lanzó el proyecto Urbefest, que consistió en un concurso de graffiti en el que se otorgaron beca de estudios a los participantes. Por lo que recalcó, el programa continuará con la exhibición durante un mes de los graffitis terminados para posteriormente brindarle la oportunidad a otro grupo. Asimismo, pidió respeto a la población de esta forma de expresión artística y apoyo para la reinserción social de este grupo vulnerable. A ver, es que este no es un concurso de belleza estética. Yo creo que lo que estamos confundiendo es que lo que la gente quisiera ver, a lo mejor hay un Siqueiros. Este es un concurso de expresión y no precisamente es un expresión de lo que los muchachos nos están diciendo. O sea, ¿qué mensaje nos está mandando la juventud de Aguascalientes? Seguramente, la mayoría de esos jóvenes provienen de familias desintegradas. Son jóvenes que sufrieron violencia en sus casas. Seguramente muchos de ellos sufren todos los días la cotidianeidad, lo continuo de la marginación o de la falta de oportunidades. Lo que están ahí es un mensaje de expresión. O sea, no esperamos sinceramente que fuera a salir una cosa diferente. Sinceramente, que de ahí podamos, y seguramente así va a suceder, rescatar a muchos jóvenes, incorporarlos a que desarrollen sus habilidades artísticas, si es que las tuvieran, es una vía. Pero el fondo de todo es cómo podemos salvar a esos muchachos de que caigan en las garras de la delincuencia. Es cuestión de gustos. Hay a quién le pueda gustar, a quién no le pueda gustar. A mí, en lo personal, me gustaron unos, otros me parecieron nada bellos. Aguascalientes no sería pionero de dicha actividad, en el que brindan espacios para jóvenes con la finalidad de expresar sus ideas de forma controlada y regulada. Vemos el caso del Distrito Federal, en donde hace aproximadamente tres años se donaron bardas para grafiteros con intención de hacer arte y no rayones. Vemos el caso de algunas ciudades españolas que han donado paredes de diversos puentes y pasos a desnivel para hacer muestras artísticas urbanas, con una diferencia a la situación de nuestro municipio, y es que cada expresión lleva un tema y es vigilado de forma constante para asegurar que lo que quede plasmado encaje con la estética urbana. Un caso que habrá de destacar es el proyecto Calle, diseñado en Perú, algo muy similar al Urbefest, con una diferencia muy particular. Antes de hacer el graffiti en la pared, se tenía que concursar en papel y los ganadores obtenían su barda para expresarse. Con dicho proyecto se buscó y logró la mejoría del paisaje urbano de la ciudad de Albacete, que dignificó el arte graffiti, se promovió la educación en graffiti sostenible, así como reinsertar a este grupo a la sociedad. Este tipo de proyectos sin duda son útiles para la población, y qué mejor que controlar el graffiti entregando espacios. Sin embargo, la estética urbana no debe dejarse de lado. Con imágenes de Mario Macías y Alfonso Morales e información de Diana Lomelí y Alejandra Peña, les deseamos muy buenas noches.